Él viste la misma ropa el día sábado, es la que está vistiendo el día de hoy. Farías pudo ser detenido por personal del Plan Cuadrante. Una vez más, a primera hora de este miércoles, será formalizado nuevamente por el delito de robo con intimidación. ¿Le habrán incautado al menos el cuchillo ustedes? En solito, sí. Los fanáticos del rock pesado están viviendo de seguro una semana inolvidable. Cuatro bandas emblemáticas del heavy metal se presentan esta semana. Así que a desempolvar las poleras negras, a sacarlas del cajón, Iron Maiden, Black Sabbath, van a estar acá, un fenómeno musical que sigue vigente a 40 años de su nacimiento. Se mueve arriba del escenario con la misma destreza que lo hace piloteando aviones. Bruce Dickinson, vocalista del grupo Iron Maiden, aprovechó su tiempo libre antes del concierto en Santiago y tomó un planeador para sobrevolar la ciudad. Un hobby que practica hace varios años. De hecho, maneja el avión con el que a veces la banda sale de gira. Made in England se llama el tour que trae de regreso a los británicos. Es una recreación del histórico registro que grabaron en 1988 y que los fanáticos chilenos no habían tenido la oportunidad de ver en vivo, al menos hasta ahora. Hikaru cuenta las horas para tener su primer encuentro con Iron Maiden. Tiene 10 años y heredó el gusto musical de su padre, fiel seguidor de los metaleros. Estoy tan emocionada de ver este concierto que no tengo como una forma de expresarlo, mover la cabeza de clásico de un rockero, sin más. Un fanatismo que también comparten Franco y su hijo. En la casa solo se escucha rock pesado, aunque no siempre fue así. Primero cuando un chico escuchaba reggaetón, como donde siempre mi papá tenía la música prendida, me terminó gustando. Todas las familias tienen diferentes códigos y el de nosotros tiene que ver con la música y la guitarra. El heavy metal es un estilo que ha traspasado generaciones. Por eso no es raro ver conciertos repletos con gente de todas las edades. Un fenómeno que se repite esta semana. Tocarán Iron Maiden, Slayer, Ghost, Megadeth y Black Sabbath. Convierte esta semana en un espectáculo soñado. Es decir, tener a las dos grandes bandas emblemáticas del heavy metal británico en la misma semana, insólito. Los impulsores del heavy metal liderados por Ozzy Osbourne se presentarán por primera vez juntos este viernes en el Estadio Monumental. Ese día celebrarán 45 años de trayectoria en este género. Un estilo que muchos fanáticos comparan con una religión, pero que sin duda se transformó en una forma de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trabajar un apoyo ágil con productos únicos para invertir tu tiempo en negocios, no en trámites. BCI, somos diferentes.